Yo me harté de estar viendo a esta gente insultándonos, vejándonos, humillándonos. Yo dije, pues vamos a ver cómo le gusta una dosis de su propia medicina. La estadidad no está disponible ahora mismo contra la independencia. El independentismo del que están hablando es pity yankee, es antiimperialismo, es un independentismo de odio contra Estados Unidos. Lo único que vale en una colonia es la cartera esa, la chequera. Con 30 mil millones de pesos, tú adelantas mucho. Y aquí estamos con toda la semana reunidos con un grupo de personas muy interesantes, y no me estoy riendo, es en serio, porque no tenemos mucho en común. No pensamos igual, no creemos lo mismo, pero nos sentamos a la mesa para discutir temas que son de interés general, y usted oirá muchas cosas. No es para convencerlo de nada, no es un programa proselitista, usted llega a sus propias conclusiones y tiene derecho desde su casa a decir lo que sea y a pelear con todos los miembros de este panel, incluyéndome a mí. Vamos a presentarlos, antes de iniciar la discusión, a mi izquierda, aunque sabido es que es de derecha, está Peter Miller. Es un placer estar contigo, y este programa especial, que va a ser sobre ventas de víver en Lébano, va a ser fabuloso. Te estoy segura que la pastora O'Maira Font no suscribe eso, porque sabe que asesinar no es bueno y que cada vida humana cuenta. ¿Verdad, pastora? Todas las vidas humanas cuentan, incluso las que están en el vientre de sus mamás. Exacto. Vamos con el amigo, espero que hoy esté menos gritón que ayer en Noti 1. Será por eso que me dijeron que me mueva más a la derecha. Sí. El tema era interesante, y lo que estaba diciendo era interesante, pero la gente decía, este tipo, no hay mujer que esté cinco minutos con él, con esa gritería. Eso dijeron. Sí, que pobre de la mujer de él, que si le grita así. Afortunadamente para las mujeres, él es soltero. Mira, buenos días. Saludos. Encantado de estar con ustedes. Y sobre lo de las muertes, digo, tanto en el desarrollo del cristianismo, del judaísmo y del Islam, hay un poquito de muerte. Lo que pasa es que después, cuando viene el Nuevo Testamento, el Evangelio, las buenas noticias, cambió el discurso, Iván. Sí, lo estableció así. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso vino a Jesús. Exacto. Lo que pasa es que hay unos problemas de definiciones con lo de prójimo. Eso era como la declaración de independencia de Estados Unidos. Todos los hombres son iguales. Si era blanco, si era teniente, si había leído escribir. Prójimo es bien sencillo de definir. Prójimo es quien está cercano a uno, el próximo. Ah, eso. Cuando lo de no desear la mujer de tu prójimo, si tú no has conocido a nadie que se llame prójimo, no aplica. Eso es del Antiguo Testamento. Estás mezclando una cosa con otra. Démelo una clase de biblioteca. Es una herejía, lo que acaba. Tenemos a una funcionaria, vicepresidenta del Partido Demócrata, correcta en todas sus posiciones. Anda. Emma Marrero. Saludos. Te ponen grave y empiezan a toser rápido, si yo digo una cosa así. Pues, ese es mi rol aquí. ¿Me retrato o me quedo con lo dicho está? Está espectacular. No le digan nada a nadie, pero acá entre nosotras, las últimas encuestas dan a Kamala Harris, arriba. Las de los demócratas. ¿Oíste? El resto que sale. Y no únicamente eso. Están asustados porque me dio Hollywood. Dicen, los artistas no cuentan, pero ayudan porque donan. Yo le dije, en el 5 vamos a celebrar nosotras. Bueno. Y hoy tenemos otro Cristian. No es el mismo Cristian, aunque tiene mucho en común, trabajan en el mismo sitio, pero no es Cristian sobrino. No, no, no. Es Cristian, pero no es sobrino de nadie. Es arbero. Saludos, saludos. By the way, tú siempre te refieres a Emma como la vicepresidenta del Partido Demócrata. Yo fui secretario de la Juventud Demócrata. Eso es como ligas menores, pero sí. Lo que pasa es que los ex yo no los presento. Y quiero hacer el disclaimer, que todo lo que yo diga aquí, por favor, nada sea atribuible a Carmen. Eso es lo único que quiero. Porque yo sé que esas cosas pasan contigo. Sí, y tú sabes que sí, gracias a Cristian, el otro. Bienvenido. Por lo menos esperamos que no te atribuyan nada de lo hecho. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Ah, no me importa. Pueden decir todo. Así como hay que agregar con los independistas, Carmen. ¿Qué libertad siente uno cuando hay cosas que ya...? ¿Sabe qué? Porque lo que la gente piensa que es malo resulta ser una bendición escondida. Una lección aprimida. Boom. Mic drop. Voy a leer un poquito. La semana pasada tuve la oportunidad de dirigirme a la asamblea de los magistrados y presidentes de organismos electorales de América, del Caribe y de Centroamérica. Y fue bien interesante porque el mensaje que le lleve pues tiene que ver con mucho de lo que está pasando aquí. Aquí hay una confusión, los electores oyen que se van a robar las elecciones, que esto está mal, que no va a haber proceso electoral, que todo va a estar malo, que todo se va a dañar. Y quisiera leerle unas notitas para luego empezar con la discusión. La ley 4 del 20 de diciembre del 1977, y yo estaba allí, ya yo era grande, enmendada y conocida como ley electoral de Puerto Rico, dispone la creación de la Comisión Estatal de Elecciones. Antes era el Tribunal Electoral que presidía José Rodríguez Aponte. Garantizar a todos los electores su derecho a ejercer el voto en todos los procesos electorales y eleccionarios de forma igual, secreta, directa, libre y democrática, según reza en la constitución de nuestro país, mediante un proceso transparente y eficiente que reafirme la credibilidad de nuestro pueblo. En las últimas semanas, este derecho garantizado ha sido puesto en duda y en tela de juicio, haciendo creer que la Comisión Estatal de Elecciones está inclinada hacia un partido e impidiendo que miles puedan obtener este derecho. Estas críticas se deben a los cambios en el Código Electoral que comenzaron en el año 2020 y que estos grupos, entiéndase el PIB y Victoria Ciudadana, alegan que el PNP tomó control de la Comisión a su favor. Antes de comenzar, y voy a empezar con Iván, les recuerdo que la Comisión Estatal de Elecciones son precisamente los partidos políticos. Aquí corren el proceso electoral los partidos políticos y una presidenta que cuando hay un tranque decide. No es un organismo como en otras latitudes que hay en Venezuela, por ejemplo, el organismo electoral es del Estado. Pero, ¿ha perdido la gente la fe? ¿Ha tenido éxito esa campaña de que todo está mal, de que nada sirve y que se van a robar las elecciones? Sí, yo creo que sí. Yo creo que está calando la campaña, está llegando. ¿Y cómo es posible que la gente esté loca por inscribirse, por participar? Porque si el problema es que se va a robar la elección y el proceso no sirve, la gente se está inscribiendo y para participar y demás, más o menos. De hecho, yo creo que en esta, en menor cantidad que en ciclos electorales anteriores. Lo que pasa es que dentro de... ¿Para voto adelantado, no para ir a los colegios? Para voto adelantado y para voto al colegio también son menos. Las cantidades de nuevos inscritos de los que se ven por primera vez. El país está más pequeño también. De reactivación. Pues claro, tiene que ver con eso. Y no hay COVID. Las cantidades son menores. Yo creo que lo que pasa es que se está dando una impresión, lo que yo entiendo que es un operativo mediático, de ese desprestigio a la institución. Pero, ¿prende la idea o prende el planteamiento de que el PNP se va a robar las elecciones? Es que eso es lo que se está vendiendo. Pero ha prendido, la gente compre eso. Ha prendido, yo creo que está pegando. En el grupo de los que no son PNP. Para el PNP no, el PNP dice, estamos en ley. Pero el resto cree que se van a robar las elecciones, ¿el país cree eso? Yo creo que un porciento sustancial de los que no son militantes del PNP, que militan en otros grupos políticos y no afiliados, se lo están comprando. ¿Tú crees eso, Cristian? Yo creo que están siendo efectivos, tanto Victoria Ciudadana como el Partido Independentista, están siendo efectivos en venderlo o hacer una... Y te voy a mencionar el ejemplo de la moción que se consideró recientemente entre los comisionados electorales sobre extender el periodo para inscribirse. Ellos recientemente presentaron una moción o un recurso... Para llevarlo a 30 días. Para, exacto. Entonces, en esa votación, el proyecto de dignidad votó a favor de ellos y el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista votaron en contra. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando le votaron en contra, tú necesitabas unanimidad, le votaron en contra. ¿Ves? El bipartidismo corrupto se está oponiendo a que extiendan el periodo. Entonces, vas creando... Ellos sabían que ellos le iban a votar en contra y por eso presentaron el recurso. El más inteligente ahí, yo sé que a Peter no le va a gustar lo que voy a decir, fue Lolo Digno, Dignidad, porque Dignidad vio la movida de que, espérate, ellos me están presentando esta moción, déjame votarle a favor y no luzco que soy parte de los otros dos. Van a dirimir esto, pero lo cierto es que tuvieron mucho tiempo para pedir, pero ahora falta un mes para las elecciones, todo se va a atrasar. Es parte de... Mira, el fin de semana, el fin de semana se dijo aquí, no, que en el domingo específicamente, que la Comisión Estatal de Elecciones estaba vacía y que llegaran allí para que se inscribieran. Aquello se llenó hasta las tantas de la noche. Lo que no se menciona es que hay otras GIFs en Puerto Rico, en otros municipios, Con las provisionales va por treinta y pico. Que están vacías. Entonces lo que pasa es que como los medios están dirigidos a ir a la Comisión Estatal de Elecciones, ir a la Comisión Estatal de Elecciones, esos dos. Entonces a la gente va allí. Pero uno de los planteamientos que se han hecho, y voy con Omaira Font, es que hay 60 posiciones, 30 que tiene Victoria Ciudadana y 30 que tiene el PIB, pagadas por el pueblo de Puerto Rico, por la Comisión, y los han llenado. Hay una deficiencia, eso sí yo lo veo, de funcionarios electorales. Los partidos necesitan ejércitos porque nuestro sistema está predicado en la desconfianza mutua. Pero si usted no tiene los funcionarios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí puede ser una de dos cosas. O ellos no tienen la capacidad de llenar esas plazas porque no tienen la gente ni siquiera para darles trabajo. Y así, ¿qué capacidad van a tener, verdad, de administrar si algún día les toca el turno al bate o sencillamente lo están haciendo para seguir serruchándole el palo a la Comisión Estatal de Elecciones y continuar desacreditando esa institución? ¿Tú cómo lo ves, Peter? Con otra de las canalladas de la mogolla violenta comunista y en la medida que los de Proyecto Charlatán se unen a ellos, por eso es que le puse el Proyecto Charlatán. ¿Y por qué tú le pones mal los nombres a todos? ¿Tú has visto los nombres que ponen a nosotros los estadistas? ¿Y a los conservadores? ¿Pero hay que hacer lo mismo? No, yo no hago lo mismo. Ella es una cristiana, yo soy un pálido ejemplo. O sea, yo me harté de estar viendo a esta gente insultándonos, vejándonos, humillándonos. Yo dije, pues vamos a ver cómo le gusta una dosis de su propia medicina y después me inventé la palabra independejita. Le me encanta. Ay, Dios mío. Por favor. El problema se va a decir frío como simplemente recuerdo. No te tocas aquí que va a Emma Leo. Yo te leo constantemente. Emma, por favor. Y tu nivel de creatividad es fuerte. No, no le des cuenta. Pero mira, esto es algo que estos canallas están haciendo. Ellos saben que no pueden llenar las posiciones. No tienen los funcionarios. No los tienen. ¿Qué está haciendo Valpo por ahí ya? Ya está pregonando que le van a robar el sabor. Por favor, no pongan mal los nombres, Peter. ¿Sabes qué? Por eso pidieron menos colegio. Pues. En otros sitios se dirían voter suppression. Eso es lo que voy. Te dije que no te tocaba y ya si no te tocaba voy con Emma. Mira, tú tienes que separar el ruido. Espérate, porque no he terminado. Pues claro. Tú tienes que separar el ruido de la realidad. Si hubiéramos hecho caso al ruido, hubiéramos pensado que el gobernador hubiera revaluado en las primarias, hubiéramos pensado que Juan Zaragoza le ganaba a Jesús Manuel. Pero yo les insto a toda esta gente que no sale de área metropolitana. Es un cuento, no es una historia de la vida. Bueno, pues que salgan por la isla a ver si ven presencia de la mogolla y no la van a ver. Emma. Definitivamente esta actitud está promovida por el hate, el famoso hate o el famoso odio. Porque yo desde el 2009, 2012, siempre se ha hablado la necesidad de la participación de la juventud, etcétera, y eso no está mal. Al contrario, yo veo la hip llena y me emociono. Llevan cuatro años para hacer el proceso. A mí lo que me preocupa es que están poniendo la camita de que el sistema no sirve, de que el PNP se va a robar todo. Me deja poner un punto de vista diferente. Yo creo que aquí hay diferentes tipos de fobias. Una de las fobias más grandes es hablar en público, ¿verdad? Yo creo que mucha gente ha perdido esa fobia. Pero otra es el miedo a la tecnología. Y los cambios tecnológicos que han habido hace que se presten para especulaciones. Imagínense, un registro electoral, eso no sirve, es imposible registrarse, es horrible, aunque 70 mil se han registrado. El cambio, como cuando el escrutino electrónico, oh, se van a robar las elecciones, pues vamos a contar con los dedos que es más seguro, el hipolbook, que eso es nuevo también, todo lo que sea cambio, hasta del colegio cerrado al colegio abierto, siempre hay una teoría de conspiración que hay un cambio. Siempre, entonces lo irónico es que usualmente piden vamos a cambiar el sistema, vamos a mejorar el sistema, se presentan cambios y es como que, espérate, me estás prohibiendo algo. Y a mí me preocupa mucho el 5 de noviembre porque la magnitud del mensaje de odio que se está llevando, ya me imagino, se cayó una papeleta, ay, se la quieren robar. No llegaron funcionarios, ay, no los dejaron entrar y eso es bien preocupante porque, mire, ¿sabe qué? Si usted quiere velar sus votos, tenga funcionarios de colegio. De las elecciones de 2020 que se contaron los votos, aunque era una situación bien difícil porque salió vagabundo que alguien le contó los votos y fue en la comisión. Y los independentistas. La máquina. Los independentistas solamente no tienen funcionarios. Todos ellos se opusieron en el escrutinio electrónico y todos salieron beneficiados porque ni candidatos independientes en la vida salían. Pero el primero que protestó del escrutinio electrónico fue que te oligas a Civedo. Pero yo dije que había gritado un poquito Iván, pero más allá de la gritaria, vamos a ver la sustancia de lo que dijo porque el video se fue viral, señor director. Viral y pico. ¿Cómo diablo? Mi hermano, antes de yo pararme a criticar y a decir que si la comisión, que si la conspiración, que este gran este gran contubernio para privar del derecho al voto a los puertorriqueños. Columa también. No, pero eso es otro tema aparte. Hasta lo metieron. Y esta cuestión y todo el mundo y vamos a llevar el caso y a ti te dijeron caballo trae los 60 tuyos, tú VIP trae 30, Victoria Ciudadana trae 30 y no los trae ni pagándole. Son todos unos irresponsables y son todos unos vagos y que dejen de estar lanzando lodo sobre el proceso electoral en Puerto Rico porque las reglas son igual para todos y las condiciones son igual para todos. Ah, que ellos son vagos, que les gusta levantarse a las 11 de la mañana, que les gusta levantarse a las 12 y no hacen el trabajo. Ah, ya ustedes, mi hermano. ¿Qué te parece, Cristian? La cara de Ramón Rosario. Sí, todos somos Ramón. Todos somos Ramón. No, yo creo, mira, yo creo que la manera incluso como se aprobó el código electoral, yo pienso que sirvió desde ese momento, sirvió para una justificación de ya aquí hay un proceso, ya aquí hay algo shady. Pero te interrumpo porque cuando se iba a enmendar y había un código bien bueno y yo vi todas las enmiendas, inclusive como 10 enmiendas que sugirió Victoria Ciudadana, llega Jesús Manuel y dice, no, no se pueden juntar aquí, esto no quiero ver. Botaron a Tatito. Lo que pasa es que iba a decapitar porque mantuvo su cabeza Tatito y 14 otros legisladores más y se echaba el coche. Y la secundaria. Exacto. ¿Se acuerdan de la secundaria? Pero incluso, mi preocupación es el efecto que tenga en el proceso práctico electoral porque, por ejemplo, ¿cuánta gente nosotros aquí no conocemos que, por ejemplo, cualifican el voto adelantado y por la situación del discurso, incluso puede ser que se priven ellos mismos de decir, ay, yo no voy a votar el voto adelantado. Entonces, vas a ir a poner personas de 80 años, 70 y pico de años a hacer fila porque desconfían, porque han visto en los medios toda esta situación. O peor aún no van, Cristian. Yo creo que la gente, esta elección la van a decidir las mujeres mayores de 50 años y las mujeres mayores de 50 años sabemos cuándo es palabrería, cuándo es retórica y cuándo, y sabemos cómo se vota. Pero Carmen, antes de que... O cuándo el motor está dañado. Antes de pasar el otro tema, aquí hay dos cosas. Sabemos por dónde le entra el agua al coco para que tú se... Antes de que pase el otro tema, sé que hay otros temas, pero aquí hay dos cosas que están pasando alrededor de esto. Número uno, tengo que cantar Foul desde ahora porque estoy creando unas proyecciones de que voy a llegar en tal posición o voy a sacar tantos porcientos que no son reales y tengo que echarle la culpa a alguien. Número dos, aquí hay otro afán con el asunto de las hips, que es uno de los temas que están insistiendo en estos días con el ataponamiento. Porque mírate lo que yo escuché de boca de alguien. Ah, pero es que todos sabemos que en Puerto Rico dejamos todo para última hora. ¿Por qué no? O sea, el mal social de dejar todo para última hora es que resolvérselo. No. Pero la verdad es que dejamos todo para última hora. Gracias a Dios que yo tengo a Henda que todo lo hace a tiempo. Pero Carmen, eso es como el parricida que el día de la lectura de sentencia dice, den clemencia conmigo porque soy huérfano. Mátate tú a tu país. Es lo mismo. Y lo segundo es que quieren lo de las hips. ¿Tú sabes por qué? Porque los partidos han perdido la capacidad, la mayoría de ellos, de reclutar gente que dedique tiempo a mover un ideal y un objetivo. ¿Y qué es lo que quieren? Tener 78 hips para tener empleados al sueldo cuatro años moviéndole la agenda política. Voy a escuchar ahora un momentito, pero quiero recordarles a todos que en la pasada elección cuando invitó a Ciudadanas estaba Alexandra Lugaro, ella hizo un vídeo que luego la criticaron porque era el que copiaba de lo que había hecho Argentina para levantar ejércitos electorales y era decirle, mira, tú puedes ayudar en un colegio, tú estás dispuesta a hacer mirema o mayra y ella sabía y sabe de la necesidad de tener funcionarios electorales. Mira, Iván tuvo un buen punto porque en mi participación previa dije ruido versus realidad, ruido, nos están robando esto a que realidad, tú lo acabas de decir, no tienen los funcionarios, el mismo Partido Popular está patinando hasta tal punto que Héctor Luis Acevedo acaba de sacar una carta ahora mismo mientras estamos sentados aquí diciendo que hay una crisis, que los candidatos se tienen que reunir, y yo dije, ¿qué pueden hacer los candidatos tipos si ninguno de ellos puede elegir? O sea, eso es una ley para cambiar las cosas. ¿Pero qué van a hacer? Ganar ambas cámaras. ¿Pero qué van a hacer? ¿Abrazar las elecciones? ¿Cuál es? ¿Qué pasaría en un juego, en una final de la NBA donde ya un equipo ganó y de repente dicen, vamos a ir cinco minutos más al juego? Pero los candidatos matan al árbitro y eso es exactamente lo que están haciendo. tienen su cuota de responsabilidad porque los candidatos, por ejemplo, con el asunto del voto adelantado, el llamado a inscripción, tienen que hacer proactivo la gente critica mucho a Georgie Navarro, pero el tipo hace el trabajo. Hace el trabajo. Vamos a dejar que termine, Peter. Ruido versus realidad. Tú oyes a esta gente diciendo, tenemos efervescencia, etcétera. De repente, no pueden ni pagarle ni pagarle a los trabajadores. Pero esto lo paga la comisión. Esto lo paga la comisión. Lo paga la comisión. Y eso lo llevan. Pero quiero traer otro punto. Yo creo que ya le han preguntado demasiadas veces. Le están haciendo women's planning. Le han preguntado varias veces, varias veces, varias veces. Lo mismo a María de Lourdes que a Dalmau, que a Calixto Negrón, a todos los independentistas que se censuran al gobierno de Maduro. Ellos dicen, no vamos a contestar esa pregunta, no es relevante a la discusión en Puerto Rico. Y entonces, pues, la contestación ha sido muy ingeniosa. Le han dicho, no piensen ustedes que si ganan un independentista, van al otro día a recoger las carreteras y enrollar las aceras y van a quitar los fondos federales y Puerto Rico va a moverse a la miseria. No piensen porque así no son las cosas. Sin embargo, nos suministraron un vídeo muy interesante de la participación de María de Lourdes de Santiago en una asamblea. Vamos a verlo. De parte del independentismo puertorriqueño, nuestro saludo a los compañeros y compañeras con quienes hemos compartido en este encuentro y de forma especial nuestro abrazo y agradecimiento al pueblo cubano, comandante Raúl Castro, presidente Díaz-Canel, por la devoción y persistencia con que han defendido nuestra causa. Procedo a leer la declaración final del encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo y como parte de los esfuerzos de unidad en la acción y de las articulaciones de lucha para reunirnos en La Habana en el encuentro antiimperialista, expresar nuestra firme solidaridad con la revolución bolivariana y chavista, la unión cívico-militar del pueblo y su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros que ha sabido defender con firmeza su soberanía frente a las agresiones en mi opinión si uno es independentista uno tiene que valorar a los países sea Venezuela sea Cuba sea quien sea que respete y respalde la independencia para Puerto Rico yo no veo nada malo en eso así ha sido por los siglos de los siglos ahora desvincularse totalmente de todo lo que uno es y de lo que uno cree esos son otros 20 pesos y empiezo con Peter porque tú crees que les digo canalla porque como ese video hay un fracatán corriendo las redes ahora mismo Maduro diciéndole mirando a Dalmao diciéndole tú vas a ser un buen pupilo ellos o sea videos de Dalmao hablando con mucho orgullo de que yo soy el representante de Ortega y entonces ahora cuando viene gente como tú y les pregunta te mienten en la cara tranquilamente y con la sonrisa del guasón como dijo David ayer en el programa mienten y siguen mintiendo la problema que tienen es que este tipo de videos va a seguir corriendo todos los días todos los días pero mira esto lo explicó José Luis González en el país de cuatro pisos hace como 50 años atrás esta gente desde que llegaron los castros tienen un fetiche con los comunistas ellos son comunistas que no lo quieran negar o quieran evadir son otros 20 pesos cuando tú te buscas como hizo el licenciado Luis David la pena y hace un análisis sobrio y maduro sobre el plan de gobierno del PIB tú estás viendo la misma cosa que hay en Cuba que si comités de barrio para todo comités de todo él está cuando él dice voy a crear tribunales de verdad y justicia que es lo que él está diciendo nosotros tenemos aquí un sistema ya jurídico que defiende los intereses del individuo él quiere echar al traste todo eso yo creo que todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera y escuché a Cristian Alvaro decir en una un momento en la mañana o en la tarde de hoy que los jóvenes están comprando este mensaje y derecho tienen tienen derecho a comprar el mensaje a creerlo y a votar por la alianza bueno porque han pasado nosotros llevamos desde el 2006 con el cierre del gobierno han pasado ciertas cosas que nuestra generación pues ha tenido unos retos ahora bien yo he visto mucho por ahí qué edad tiene tu generación bueno eso eso puede ser bastante amplio yo soy millennial yo tengo yo tengo 31 en tus tiernos 31 en mis tiernos 31 aunque me vea más viejo que Ema pero nada este no pero es que Ema es la mamá claro pero te voy a decir algo yo he escuchado en días recientes a Juan Dalmau diciendo no porque yo si llego pues voy a administrar el gobierno y no voy a adelantar la independencia y que el PNP aquí ha ganado en varias ocasiones y no se ha conseguido la estadidad y es verdad pero la estadidad y lo vamos a discutir yo sé que es parte del tema pero para mí la estadidad no está disponible ahora mismo contra la independencia o sea vamos a imaginarnos en esto Juan Dalmau lleva desde que es universitario desde que fue vicepresidente y presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas en la IUPI adelantando o defendiendo la independencia y eso está bien la independencia es una fórmula de descolonización muy importante y si gana Trump y Trump le da el arranque de decir mira pues vamos a regalarte a Dinamarca como se había mencionado anteriormente ¿qué va a hacer Juan Dalmau? Juan Dalmau no, no, no deja que el pueblo decida no, no ¿qué tú crees que va a pasar? voy con Omaira que me gusta mucho lo que él dice porque la generación como él en sus 25 en sus 30 en sus 35 fueron los que le creyeron las mentiras a Chávez los que estaban desilusionados los que estaban molestos los que querían un cambio y esas son la gente que están hoy en Venezuela que no tienen compra en los supermercados que se ven y se desean que no tienen una salida de un país donde se roban las elecciones en la cara de todo el mundo y nadie puede hacer nada ¿tú cómo lo ves, Gemma? mira, varios puntos antes de que se me olvide podemos votar con la licencia de conducir pasaporte y lo valente y no sé por qué se han matado tanto buscando la tarjeta electoral eso es un forfare muy bien, muy bueno y yo las tengo las cuatro lo suscribo que es verdad licencia de conducir yo decía esperando mi tarjeta fantástico te inscribiste a tenor con lo que tú dices si vas a utilizar el registro electrónico recuerda que es como cuando te hacen la foto del pasaporte no puedes poner una gorrita ni unas gafas y no puedes tener un fondo complicado tienes que tener un fondo tú sabes de blanco claro como cuando tomas la licencia volviendo al tema de Cristian yo estoy súper de acuerdo con los retos que hemos vivido nuestra generación sin embargo la generación que está súper engaged con esta situación son los más de los 20 y pico jóvenes que se viven en el mundo de las redes sociales y los que van a votar por primera vez y entonces el mensaje que yo le doy a todos esos jóvenes ellos tú lo escuchas ah pero mira España es independiente Chile y mira que cool son no señores el independentismo del que están hablando es pity yankee es antiimperialismo es un independentismo de odio contra Estados Unidos no un afán de que Puerto Rico sea una república como muchas otras democráticas socialistas etcétera y a mí me preocupa mencionaste a Trump ustedes se acuerdan cuando Trump dijo sobre Carmen Yulín mientras tengan líderes como esta señora yo no voy a mirar para allá ustedes no se acuerdan de eso en el 2017 pero ya no está aquí corrupto si no pero cuando pero sus candidatos sí porque ya le endosó no y están y están diciendo este discurso no que gane Dalmau no significa independencia no es lo que él piense es quién va a estar del lado de allá porque bien va a decir ah flaco yo no voy a seguir pegando con ustedes vamos a hablar del lado de allá porque tengo que cambiar el tema y voy a empezar contigo Iván los demócratas que representa EMA quieren eliminar el filibusterismo para atraer la estadidad ese es un planteamiento el filibusterismo es hablar y hablar y hablar y en una sesión son prolongadísimas vuelven y hablan y hablan y hablan y eso yo lo he visto he visto sesiones que son interminables por eso las reglas del senado imponían pocas restricciones al debate solo cuando concluía el debate ya sea de forma natural o mediante clausura se podía someter a votación la medida pero las reglas cambian Mitch McConnell Peter ha dicho que la agenda socialista demócrata es eliminar esta regla para que una mayoría simple le dé la estadidad a Puerto Rico y a Washington DC para tener dos estados demócratas y así poder tener más control de las elecciones vamos con Iván lo que pasa es que el filibuster tú lo regulas y estableces una regulación a nivel del senado de cuánto necesitas para prohibirlo de Luis David Aperna déjame ver el video de David Aperna y reacciona director le pregunto Mitch McConnell el líder republicano en el senado ha dicho que él entiende que la agenda socialista del partido demócrata incluye eventualmente eliminar la regla del filibuster para permitir que una mayoría simple en el senado pudiese darle paso a la estadidad para Puerto Rico y para Washington DC usted efectivamente cree que el partido demócrata estaría en posición de si tuviese una mayoría en el senado ir por encima de esa regla procesal para aprobar la estadidad para Puerto Rico y para Washington yo no tengo duda que lo va a hacer lo ha hecho antes de hecho lo que tiene que hacer enmendó ese reglamento fue en la década de los 70 el Sixty-Vo-U-Rul se cambió en ese entonces y yo creo que la polarización que existe en un momento entre ambos partidos va a buscar que haya un cambio de regla que permita que una mayoría simple pueda aprobar legislación de lo contrario vamos a continuar secuestrados por una sola persona cada vez que haya un congreso y nada se va a poder mover en la casa de las leyes federales o sea que Mitch McConnell tiene razón usted cree que efectivamente el partido demócrata planifica si tiene mayoría en ambos cuerpos y la presidencia admitir a Puerto Rico como estado por encima de esa norma yo entiendo que los demócratas comprenden que eso es lo correcto tienen que darle votos y derechos representativos tanto a Puerto Rico como a Washington D.C. ahora si puedes culminar tu exposición yo entiendo que obviamente el filibuster se regula y lo regula el Senado lo que pasa es que limitar la discusión de eso a simplemente el asunto de la posibilidad de la estadidad para Puerto Rico lo veo difícil porque el filibuster es una herramienta que opera para ambos lados de la ecuación tanto para demócratas como para republicanos para distintos hechos en distintas instancias y yo no estoy tan convencido que una mayoría aunque tenga mayoría de los demócratas haya la mayoría de los votos al final del camino para enmendar las reglas porque muchos demócratas dicen espérate y cuando yo lo necesite ¿qué tú crees Peter? que va a ser bien difícil eliminar el filibuster porque eso es una herramienta para 100 senadores cada uno de ellos de la forma que funciona eso hoy día antes era como tú dices se paraban y cogían la guía telefónica ahora simplemente invocan eso y solamente con un voto de 60 senadores se acaba y eso paraliza al Senado pero eso es una arma o sea es un bazooka que tienen los senadores que no las sacan todos los días y vas a ver a muchos senadores demócratas que no les va a gustar que eliminen esas reglas tiene que recordarse otra cosa que la forma que funciona nuestro gobierno federal es que tú tienes a los representantes que corren cada dos años y esos representan al pueblo y están diseñados para que sientan presión política inmediata tú vas a los representantes siempre asfixiados por pasar la aislación mientras tanto los senadores están por seis años y ellos son los primeros en decirte nosotros somos un cuerpo deliberativo nosotros nos cogemos nuestro tiempo y ellos ven a los de la cámara como la especie de Junior Varsity y dicen espérate ustedes quieren hacer cosas a lo loco nosotros no y el filibuster es una forma de cuando los demócratas de la cámara empujan a algo pero que es una loquera y viene un senador demócrata y se va a un republicano y le dice hazme un filibuster ahí y así yo puedo decir ah que barbaridad pero no lo tumbamos que el filibuster en realidad no es una reliquia como lo quieren presentar que detiene los movimientos del gobierno y que se aprueben legislaciones sino que en realidad es un escudo para todos para que no se esté cambiando las leyes así como si fuera un panqueque que estás haciendo en la mañana sino que simplemente se piense y no nos dejemos llevar solamente por las cosas que estamos pensando los caprichos de este momento serán los demócratas los demócratas van a traer la estadidad yo no he hecho la pregunta y tú la estás contestando y yo iba a tratar de articular pero esa es la pregunta claro que sí yo creo que históricamente está sobre la mesa que el partido demócrata es el que la ha traído de hecho lo admite Mitch McConnell diciendo los demócratas con su agenda socialista van a defender la estadidad o sea ellos mismos reconocen que el principio de la estadidad viene por el partido demócrata así que no lo dudo lo que pasa es que lo están utilizando en esta ocasión como una jugada política para ganar puntada en el partido y da pena que utilicen un detalle de lo que mencionó Trump ha dependido de la estadidad no entendieron esto está bien bueno y hay un anterior también de lo de la estadidad del estatus que dijo la camarada Marrero cuando habló de que Trump dijo que se nos vendía a Dinamarca primero yo no estoy en contra mucho de ese negocio lo puedo analizar pero eso era el tema anterior que yo no había opinado el problema que tiene la alianza con el discurso que están utilizando pero de la alianza si estamos hablando del filibusterismo por eso pero es que no opiné no tuve no tuve la oportunidad de opinar sobre el tema anterior porque ese sí que es un brinco olímpico lo voy a decir porque no porque es que la verdad creo que lo del filibusterismo creo que lo del filibuster primero pasa primero pasa un camello por el ojo de una aguja antes que enmienden la de filibuster pero el tema anterior que sí que no pude opinar porque en la repartición de turnos no me diste turnos quiero señalar quiero señalar lo siguiente la utilización de la caricaturización de los de la alianza y algunos portavoces de ellos sobre su señalamiento con los vínculos del socialismo de latinoamérica y lo del tercero excluido de decir ay ustedes ustedes creen que Estados Unidos va a dejar que esto se convierta en un estado socialista se convierta al otro día de que Dalmau gane al otro día no pero con 30 mil millones de pesos desde el ejecutivo que es lo que controla el gobernador la cartera lo único que vale en una colonia es la cartera esa la chequera con 30 mil millones de pesos tú adelantas mucho y eso a mí me preocupa y me preocupa la caricaturización esa de que van a enrollar las carreteras chévere pero la prensa la ha comprado muy bien porque es simpática es una manera inteligente de dirigirlo pero yo los voy a seguir señalando porque son recursos son recursos de diatriba discursiva que se han utilizado por años pero me llevas y yo los voy a señalar me llevas a un tema fíjate no estaba tan distante y enganchate al otro tema no estaba tan distante una cosa del otro porque dice un favor ahí no lo vas a votar ni tanto no yo no voto a nadie Cristian yo no voto a nadie se me para se me para y se me sale de aquí pero lo que yo quería decir perdón Cristian tú no pero lo encontré bien chistoso yo no te discrimino yo no voto a nadie pero tú no vuelves este no te voto es dejarte entrar de nuevo lo siento Cristian lo siento es que hay muchas teorías de conspiración y a veces a mí me sorprende por ejemplo Trump diciendo que es culpa de Biden los atentados a la vida de un presidente o de quien sea es algo que es intolerable en una sociedad pero entonces sí que eso es Biden y su discurso aquí yo oí que Calixto Negrón dijo son argumentos que hay aquí ahora mismo que Calixto Negrón dijo que si le pasara algo a Juan de Armado Dios no lo quiera yo lo guarde que lo van a poner a trabajar por primera vez no que es culpa que es culpa del discurso del PNP el acusó el PNP sí bueno yo creo que va debe ser al revés no no yo creo que es lo que iba a decir yo creo que tiene que ir de ambos lados porque lo que se pasa están diciendo también que son corruptos que son que son una mafia me parece que si yo le voy a pedir ahorita estamos hablando de los prójimos si yo le voy a pedir al prójimo que se comporte de cierta manera pues me tengo que llevar a cabo el ejemplo de cómo me debo comportar vas a volver porque me está citando voy a hacer un cerdo como el de Iván voy a volver al principio con un objetivo que la realidad es que hay unos libretos que ya están establecidos que los hemos visto como se han implementado en nuestros vecinos libreto ataca a la comisión estatal de elecciones libreto dile al otro partido que está haciendo lo que tú eres quien estás haciendo la expresión de Calixto la expresión de Calixto que es un tipo súper inteligente demuestra que están desesperados déjame decir una cosita Mayra voy contigo pero Mayra pero es una trompetada decir que te acusará a Biden cuando hubo el primer atentado a Trump en la nación americana en su totalidad se estremeció y todo el mundo todo el mundo demócrata y desafiliados censuraron eso y decir ahora Trump que en el segundo atentado que es una persona que está mal de la mente que era republicano los dos los dos eran el muchacho joven hay gente que está mal que está enferma confundida cuánta gente ha tiroteado este último no está tan enfermo pero mira nuevamente ruido versus realidad Calixto negro ay si le pasa algo a Dalmán Dios no lo quiera cuando único cuando único ha habido violencia política en Puerto Rico ha sido del lado sector independentista versus en la década de los 50 contra el primer gobernador electo trataron de matarlo y después atentado el más ridículo el famoso tipo aquel que le tiró un huevo a Fortunio pero los que tienen un récord constatable de violencia política del sector independentista en Puerto Rico no nosotros no nosotros pero sin embargo él se atreve por eso que le digo que a nadie se atreve a venir con esa clase de mentira asquerosa y sucia pero como dijo la pastora tienen un libreto pero la gente compra las teorías de conspiración es la pregunta pastora siempre va a haber un grupo de gente que están en una dimensión que el resto de nosotros desconocemos lamentablemente hoy día tienen VPN y se sientan en la computadora pero la gente yo sé que va a llamar ahora pero déjame decir algo brevemente le tocaba a Emma yo sé pero es que por ejemplo yo sé pero ella me interrumpe en privado ella me interrumpe mira ya te dijeron que no vuelve así que aprovecha aprovecha Cristian está donkeando lo que pasa es que por ejemplo aquí y lo voy a poner del otro lado con Obama aquí cuántas veces se dijo que Obama no nació en Estados Unidos que era un inmigrante y la gente se lo creyó bueno porque lo dijo Hillary Hillary empezó con eso compay Hillary empezó yo no escuché Hillary no la he visto la campaña de ella fue la que empezó eso está constatado que la campaña de ella fue la que empezó entonces los republicanos dijeron yo voy a Emma Emma por favor a mí lo que me preocupa recogiendo todo lo que estamos hablando del odio del discurso vamos a recoger encabullar y volver a tirar exacto lo que me preocupa es que como tú pretendes llevar el mensaje de alianza de que somos amigos por siempre vamos a trabajar en equipo diciendo muerte al otro sector diciendo que no sirven cuando si ellos piensan que ganen vamos a suponer el escenario que ganen como van a administrar el gobierno pero ese es un problema ese es un problema viejo y no se lo puedo atribuir a nadie en particular aquí nos hemos puesto malos nombres a los independentistas le decían ay mira esto los independentistas los come candela los pelús a los estadistas le decían los puitiyanquis los vendepatrias a los populares decían los pancistas nosotros no hemos hecho nada más que insultarnos nosotros mismos por eso mi preocupación genuina como ciudadana es si pasara que en enero entre la administración de la alianza con que va a gobernar si la mayoría de los personas pero si no pueden llenar 60 puestos en la comisión estatal de elecciones hagan el análisis el gobierno es de empleados PNP y populares como se va me imagino esa primera reunión de staff gente tengo este proyecto si tú dijiste que no sentíamos yo creo que es bien importante que seamos responsables en el mensaje que estamos llevando al elector y a la ciudadanía porque yo no como dijiste lo del prójimo yo no te puedo exigir y atacar porque al final del día todo es una rueda y te va a tocar entonces negociar con ese personal y a mí me preocupa mucho todos los partidos como están ganando con 30 y pico por ciento 33 por ciento 32 por ciento todos los partidos van a tener un problema de talento al llegar al poder lo tiene esta administración lo tuvo la pasada y lo va a tener la próxima y por alguna y por eso precisamente por eso tú vas a entrar gente de otros partidos que compongan esa administración abajo las teorías de conspiración no te preocupes Cristian que después ustedes se vienen con nosotros las puertas están abiertas bueno ya lo hizo para tu conforme el gobierno ya lo hizo necesitan como 450 personas de conspiración yo creo que vamos a terminar porque ya yo creo que debemos terminar pero mira vamos a terminar está bueno está bien bueno ruido versus realidad ruido el partido independentista tuvo un auge tremendo en el 2020 realidad fue Juan Dalmau alcanza con 14% el resto de los candidatos del PIB se quedaron en su acostumbrado 3% el mejor ejemplo Adrián González y ruido versus realidad venimos con cambios el PIB tiene la misma papeleta hace 12 años no cambian nada ruido versus realidad nosotros queremos procesos democráticos el partido que jamás ha tenido primaria donde todos sus candidatos son escogidos por deo métodos alternos hablemos bien ellos se menten en un cuarto y de ahí salen los candidatos el deo puede ser un método alterno no es cierto hoy se reunieron en el centro de conversiones y llenaron ruido es cierto como en Victoria la ciudad es que el que tiraron contra la Irma era un candidato de agua pero por último ruido versus realidad el PPD y el PNP han tenido desde el 68 para acá más de 10 presidentes el PIB solo ha tenido uno por eso que yo les digo el culto a Rubén el Blanco tienen el mismo presidente tienen el mismo vicepresidente pero no nosotros la misma papel son diferentes pero venimos somos el cambio somos el cambio tu colega profesor somos el cambio ¿sabes por qué? porque me faltaba tres cuartas partes del semestre era un relajo en la IUP y la generación que citó Cristian que están deslumbrados de acuerdo al grupo social más en área metro eso en la isla no se da con la figura de Juan del Ma o los de la alianza ¿tú me estás diciendo que en Comerio no tienen seguidores en la alianza? muy poco ¿sabes? si llegan a 3% es mucho si llegan a 3% en Comerio es mucho pero ese grupo que dice Cristian después llegan a los 30 y pico se casan tienen responsabilidad y se le quita esa changuería a la que tienen que trabajar sudar la patria sacar los chavos estirar el peso todos los meses para pagar toda la cuenta se te quita el afán socialista a los míos se le quitó cuando el más pequeño que gana más que el más grande porque en su salario es más alto pues el restante del exceso que tienes lo nivelas con él para que él esté igual que tú ahí se le quitó lo de eso por eso que tú quieres decir que cuando la gente entra en los valores tradicionales casese trabaje sea responsable por su vida las cosas se arreglan la gente se va porque sabes que menos gente se está casando han bajado los divorcios porque menos gente se está casando pero yo estoy aquí para decirle que se casen que el matrimonio es bueno la convivencia es chévere esto lo he dicho antes y lo repito este va a ser el cuarto año consecutivo que tenemos más muertes que nacimientos Puerto Rico tiene un problema un problema demográfico cuarto año consecutivo desde el 2016 ok peor todavía peor todavía mi narrativa es la única que arregle ese problema yo voy a cambiar el tema no me importa mucho la vida de Pop Daddy no me importa un Pepino Angolo si estuvo o no estuvo con Jennifer López Didi 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 Pop Didi para mí es Pop Daddy porque era un daddy se le está imputando se le está imputando el manejo de mujeres la trata de blanca se le está imputando cuando delitos hay eso es noticia a mí en realidad me resulta antiflojitínico no me interesa nada que tenga que ver con ese caballero pero ¿tú tienes alguna opinión? Cristian ¿tú crees tan opinionado? no yo no me voy Emma Emma por favor Emma por favor lo que me pasa por la mente yo sé que esto es sin filtro pero este es el momento de ponerme el filtro digo digo ya lo pensaste ya pecaste ya lo pensaste ya fue Jennifer López que salió de ahí que salió de ahí corriendo si pero por poco la mete en un lío no 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 como que por poco se metió en un lío hubo un caso de asesinato pero quien hubiera dicho que Bob Daddy iba a resultar ser el hermano fraterno de Jeffrey Epstein eso es interesante porque en el momento que Jeffrey Epstein está encogando gente el Estado tiene que probar esos cargos más allá de dudas razonables a él lo cobija una presunción de inocencia lo que pasa es que si se recuerdan el año pasado hubo una joven que lo demandó en un caso civil con unas acusaciones de tono sexual o sea era nasty y él transó el caso con ella uno, dos, tres transados y no fue que le dio dos pesetas pero lo que están diciendo es que él era el jefe de una organización criminal que estaba bregando con la trata de mujeres pero esto pica y extiende porque él tuvo un reality show en MTV él ha hecho anuncios para gente como Diayo que es la licorera más grande del mundo él tenía se recuerdan del vodka de él o sea estás hablando de alguien y apoyó públicamente al partido demócrata si es demócrata no sabía Hillary Clinton ahora resulta que la culpa es de Kamala no, no, no ya lo estoy diciendo que la culpa es de Kamala le estoy preguntando además si rebuscamos a lo mejor hay una fiestecita por ahí que estén compartiendo todos los males de Estados Unidos son culpa de los demócratas según parece en esta mesa la explotación no, no, no me incluyas ahí la explotación es un delito grave y es una cosa que es mundial el contrabando con mujeres mujeres de todas las latitudes son horribles le roban el pasaporte las esclavizan en el siglo XXI pero Carmen la pregunta mía es que pasa que gente como Weinstein gente como Epstein y ahora aparentemente gente como Puff Daddy o sea si tú quieres que te derisen los pelos ponte a ver los Óscares de la década de los 90 early 2000s todo el mundo hablando ahí de la tremenda persona que era Weinstein Jeffrey Epstein estaba en las esferas financieras más altas más altas y este señor yo no sé si es cierto o no pero tú sabes la evidencia como que está bien lo que pasa es que tan pronto una víctima habla una hablan dos, tres, cuatro, cinco, seis diez, ocho, nueve, diez sale una manada y mira ¿cómo estos tipos pueden estar operando así? y lo estamos viendo en Estados Unidos a la distancia y estamos hablando del tema pero no nos olvidemos de Puerto Rico en Puerto Rico hay unos bolsillos de pobreza enormes y la pobreza es caldo de cultivo para este tipo de trata República Dominicana que iban a organizaciones criminales a buscar muchachitas y las engañaban aquí en Puerto Rico los bolsillos de pobreza porque de ordinario de esa pobreza con venta de sueños y demás que se aprovechan estos tratadistas y lo que hace Cesar Rey en su libro de trata aquí en Puerto Rico describe un caso que él me lo había dicho antes de publicar el libro de la investigación de esta niña de 12, 13 años que se prostituía con el vecino por un combo de un fast food Dios mío tú sabes hay un caso que es espeluznante en Francia es noticia horrible 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 un hombre que drogaba a su esposa para que fuera violada por decenas de hombres y ella vivió ese patrón de mal y una meticulosidad para no ser agarrado pero la Biblia dice que la verdad siempre saldrá a la luz pero salió es el problema que la trata humana es algo que puede estar sucediendo en nuestras narices y no nos damos cuenta tenemos que crear mucha sensibilidad en este tema vas a tener a degenerados en todos lados la pregunta mía es que está Harvey Weinstein Jeffrey Epstein y ahora Post Daddy y tú estás hablando de gente que no son tus personajes comunes estás hablando de gente que tenían influencia salían en anuncios los Óscares eran una orgía a favor de Harvey Weinstein ahora de repente nadie lo conoce bueno cuánta gente fue a la isla de Dave State todo el mundo bueno y todavía no se han no se han soltado los registros by the way Ghislaine Maxwell no era ninguna nena muchachita de la calle era la hija de la realaria por eso se creó aquella controversia con la película aquella es bien triste terminar con este tema es terrible es un tema que necesita algo me dice que Bill Clinton después va a ser que también iba a las fiestas de Post Daddy tengo que tengo que despedirme es lamentable cuando uno se entera de un caso de maltrato de un niño de prostitución de una niña de maltrato de una mujer y uno se queda callado uno es cómplice mi invitación es a que usted no sea cómplice si queremos combatir estas cosas uno tiene que denunciarlas y uno tiene que acompañar y respaldar a las víctimas gracias Cristian gracias Emma gracias Iván gracias Omaida gracias a todos los camaradas yo nunca digo nunca 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 diga nunca muy bien no tiene que estar de acuerdo con ninguno de nosotros pero gracias por sintonizarnos esto es hashtag sin filtro gracias a todos gracias a todos gracias a todos